tuvimos una resolución ahí negativa vamos a ver cómo recapturar perfecto se puede seguir el proceso estamos en eso vamos a analizar qué fue lo que falló los criterios de los jueces que yo respeto siempre el poder judicial y todo eso y simple y sencillamente hacer las cosas mejor gracias